4 etapas para mejorar la genética de su hato ganadero Con el mejoramiento genético se logran las explotaciones ganaderas que los animales sean más rentables, ya que se mejoran ciertas características en las razas. Para poder tener resultados positivos en las técnicas de mejoramiento genético se deben de cumplir 4 etapas fundamentales. Número 1 ¿Qué se desea mejorar? Por ejemplo, mejorar el tipo, mayor producción o mejor producción. Número 2 Investigar e identificar los animales que presentan las características que se desean mejorar. Número 3 Hacer una selección detallada de los animales que cumplan con los objetivos que se han planteado en el mejoramiento genético. Número 4 Planear los apareamientos de los animales seleccionados. El mejoramiento genético puede ser aplicado por pequeños, medianos y grandes productores, siempre buscando mejorar producciones, tanto cárnicas como lecheras. Temas como selección de animales por características fenotípicas y toros probados ayudan mucho con los objetivos de la mejora genética. Fenotípico recordemos que es lo que podemos ver en un animal. Cuando se inicia un plan de mejoramiento genético hay que tomar en cuenta factores como, tipos y cantidad de forrajes disponibles para el ganado. Otro punto muy importante son las condiciones climáticas de la zona. También sale un plan de mejoramiento genético. La zona de mejoramiento genético ytirizados ceintal de frenos son un compromiso TON y seemingly adotan para el agarrar. Cal Voz a colorado este factor 신ес de la zona de mejoramiento genético y al menos para el peisono. En casino 168 desertos servicios, Gracias por ver el video.